Al fin, señores, al fin, la reina de la prensa rosa, Marían Sabaté, se divorcia de Kiki Guimero, así como lo escucha, va a quedar solterita, mi querida Marían Sabaté, ya no va a estar casada luego de varios años donde ha estado intentando, al fin se divorcia, lo dio a conocer en sus redes sociales, ya espera más que, miren, en cuestión de días, en cuestión de días. O sea, se iba a casar sin estar divorciada. Exacto, pero al parecer ya estaría ese divorcio a días, si quiere decir que quedara soltera, seguirá en marcha. El divorcio en la próxima semana, recién, digo ahí, se firma. Se firma, claro. Pero bueno, en todo caso, ella ya hablaba y al parecer ella habría iniciado este trámite y no es canje como lo manifestaba ella, ella está pagando para ser una mujer soltera ya en su cédula. Así que mi querida Marían va a quedar solterita porque recordemos que aún estaba casada con Kiki Guimero, sí, mi querido Joremis, créamelo bien. También escuché por ahí que supuestamente ya habría bloqueado a Ulises, que ya no quiere saber nada con él. Uy, pero lo llama de diferentes números. Él le había propuesto irse de viaje, también quería volver a la casa de Marían, pero ella dijo que no. Supuestamente dice que lo ha bloqueado, que no quiere tener nada de comunicación y por ahí yo escuchaba que le decían, pero teníamos de otros números, no importa. Si sea de cinco números, diez números, yo lo voy a seguir bloqueando, pero solamente el tiempo dirá que es lo que va a pasar entre Marían y su expareja Ulises. Yo creo yo y puedo decir ahora que ellos van a volver. Y al parecer también mi querida Azuquita, Ulises le habría dado el dinero, una buena cantidad de dinero para que Marían compre los anillos en efectivo para el matrimonio. O sea que todavía tienen la esperanza de casarse. O sea, Marían tiene ese dinero, pero, ay Dios, ¿qué va a pasar? Recordemos que el 30 de mayo estaba programada ese matrimonio. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Un secreto que se casa, no se casa Marían Sabaté. No me atrevería a decir, la colorada te sorprende con cada cosa, así que no me atrevería. ¿Y apuesta de que van a regresar o no va a regresar? Yo puedo pensar que a lo mejor ella los perdona. Yo sí puedo pensarlo. Porque ella decía que nunca habría perdonado Cacho, pero ahí Reinaldo le decía. Sí, pero no hace Cacho, acérdate este, acérdate el otro. Yo sí he perdonado Cacho, claro que sí. Usted ha perdonado Cacho, sí, ¿verdad? Usted sí ha perdonado Cacho, ya, déjese el coto. No, yo no, cuando ya me han puesto los Cacho, yo digo, chao, chao. ¿Y usted ha perdonado Cacho, mi querido Chiquilín? Sí, sí, sí. ¿Pisa que los Cacho se deben perdonar o no? Claro, como dijo Carlos José hace un rato, no, quien esté libre de Cacho. Oigan, pero pónganme la cuenta de YouTube. Que lanza la primera piedra. Pónganme la cuenta de YouTube para ver qué opina la gente, si tiene que perdonar o no perdonar Cacho. Vamos a ver, por ahí dice Andrés, se ríe con un sapo. Vamos a ver, Andrés se sigue riendo. Queremos leerte, queremos leerte, mis queridos amigos. Queremos que escribas en el grupo de YouTube si es que se tiene o no que perdonar los Cacho. Pónganle un poquito por acá, dice, no ando roca y soy malísima. Adri León dice que no quiere llamar porque está roca. Buena música, queremos escuchar buena música. Más arriba, mi querido Rafael. Estamos leyendo todos sus mensajes, mis queridos amiguitos. Si ustedes quieren ser parte, métanse a YouTube. Dice Adri León, no debe perdonar los Cacho, dice por acá. ¿Quién más está conectadísimo y nos quiere decir si tienen o no que perdonar los Cacho?